Más de 200 reses de raza avileña negra ibérica y cruzadas de limosín y charoles... ...han iniciado su camino en busca de los pastos de sierra y montaña... ...donde harán vida durante los próximos meses. Al amanecer han partido de la localidad toledana de Navalcán... ...rumbo a Hoyos del Espino en la provincia de Ávila... ...en esta actividad conocida como trasumancia. Esto tiene mucha historia, lleva un montón de años haciéndose... ...y además es que es una forma de vida, es una tradición... ...es una forma de vida y la gente de las sierras pues vive con el ganado... ...y luego cuando vienen las nieves no se puede estar allí... ...nos tenemos que venir para abajo. Durante cuatro jornadas este ganadero en compañía de un equipo de personas... ...que les ayudan a controlar las reses... ...recorrerán caminos, pecuarios, ríos y carreteras... ...una práctica que realizarán a pie y en la que existe un factor primordial. Lo importante que esté preparada la ganadería... ...tiene que saber hacer trasumancia... ...no es una ganadería de mañana compro una ganadería y digo hago trasumancia... ...eso es inviable, eso es como una persona del campo que te la llevas a Madrid... ...toda la vida, si la vaca no sabe hacer trasumancia no la puedes, no puedes hacerlo... ...y luego las personas también tienen que saber hacerlo. Una profesión muy sacrificada la del pastor nómada... ...que semestralmente cambia su residencia... ...un estilo de vida que muchos compatibilizan con todos los miembros de la familia. Esto es una empresa, digamos una empresa como se suele decir, familiar... ...aquí ayuda el abuelo, el tío, el padre, el muchacho, la mujer, los abuelos... ...incluso hay gente que se va con los niños... ...la mujer, el marido y los dos hijos al pueblo... ...y los dos niños van al colegio en ese mismo pueblo. Pero además la trasumancia no deja de ser un aprovechamiento equilibrado de los pastos... ...un sistema de alimentación natural para el ganado... ...que también aporta múltiples contribuciones ecológicas. Todas las fincas y todas las sierras donde no haya trasumancia... ...donde no estén los pastos, no haya ovejas, cabras, vacas... ...pues eso potencia en un 99% los incendios. Se estima que en estos días serán más de 40.000 cabezas de ganado... ...las que regresen de estos pastos castellano-manchegos... ...ubicados en el noroeste de la provincia de Toledo... ...a la Sierra de Gredos... ...donde permanecerán hasta el final del otoño... ...cuando entonces el camino lo realicen a la inversa.